Muy buena noche, momento para las noticias de Granada en TG7. Hoy, viernes 1 de diciembre, Granada ha encendido su Navidad, dos millones de puntos de luz han iluminado todos los barrios y distritos de la ciudad de Granada en un acto que ha tenido lugar en la Plaza del Carmen y que han podido ver en directo en la tele pública de Granada. Desde aquí, desde la Plaza del Carmen, hoy hacemos este informativo. No solamente ha ocurrido este encendido, sino que también han pasado más cosas en nuestra ciudad. Se las contamos, como siempre, aquí, en TG7 Noticias. Comenzamos. La Concejala de Economía, Hacienda y Contratación, Rosario Payarés, ha comentado que ya tiene cuadrada la previsión razonable de ingresos y gastos de cara a la realización de los presupuestos para 2024, pero que tiene pendiente conocer, por parte del Gobierno de España, su aportación a las entidades locales y la participación en los tributos del Estado. Los ingresos que, razonablemente, se puedan obtener a lo largo del 2024 pueden rondar en torno a 315 millones de euros. La aportación del Estado supone en torno a unos 87 millones y pico de euros. Es una cuantía tan importante que no podemos dar el paso a aprobar un presupuesto, como os digo, con seriedad, si no tenemos garantizada esa cuantía. Payarés ha asegurado que al pedir el consistorio 35 millones y medio de euros para pagar a proveedores, se entró en el Fondo de Ordenación Económica, por lo que ahora necesitan, como trámite previo a la elaboración del presupuesto, el informe favorable del Ministerio de Hacienda, pero que, para solicitarlo, necesitan conocer la aportación del Estado, que aún no saben cuál será. También ha expuesto que, tras consultar a otros ayuntamientos, han previsto un incremento de los ingresos procedentes del Estado de un 3%, correspondientes tanto a la cesión de impuestos como al Fondo Complementario de Financiación. El 3%, que parece una previsión prudente, significaría contar con algo más de 4.400.000 euros con respecto a lo que no ha ingresado el Estado en el 2023. Si presentamos presupuesto en diciembre, tendremos que recortar todavía más, y entre comillas digo, los 4.400.000 en gastos, que después lo incrementaremos en cuanto conozcamos la partida. Y la otra opción será esperar a que nos comunique esa partida, por lo que os estoy diciendo, porque es un importe importante, esperar, no presentar presupuesto, esperar a la comunicación del Estado y entonces iniciar el procedimiento. Payarés ha afirmado que se puede decir que están intervenidos por el Gobierno de España, dejándose al Ayuntamiento de Granada en una difícil situación a la hora de abordar la aprobación del anteproyecto del presupuesto, al no poderse llevar a cabo su elaboración por desconocer las previsiones de ingresos del Estado. En la Junta de Gobierno local de esta semana se ha dado el visto bueno para el pago de facturas por casi 4.500.000 euros y se ha aprobado el proyecto de ordenanza para la gestión de residuos y la limpieza viaria, que viene a sustituir la anterior de 2006, adaptándose a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular del Gobierno de España y a la Ley de Economía Circular de Andalucía. Se incide con dureza en las pintadas vandálicas que manchan y atacan el patrimonio. Han expuesto. Nos vamos a la máxima sanción posible que permite la ley cuando alguien atente contra nuestro patrimonio. En concreto, vamos a pasar a muy graves estas sanciones cuando alguien haga estos atentados hacia nuestro patrimonio y las multas van a pasar de 1.500 a 3.000 euros. Se contempla la posibilidad de la educación cívica y hacer cursos de educación cívica para poder compensar estas sanciones. Se considerarán las pintadas vandálicas como muy graves cuando se hagan en entornos protegidos, las que su coste de eliminación supere los 200 euros y las que tengan expresiones racistas, xenófobas o atenten contra derechos fundamentales, dando a conocer el equipo de Gobierno Municipal que en julio y agosto se eliminaron 46 pintadas de este tipo en el Albaicín. Cuando esas pintadas se han agarrado sobre bienes de interés cultural que estén inscritos en el catálogo de patrimonio histórico andaluz, será la propia Administración autonómica, puesto que ella es la competente sobre esos bienes. Y aquí decirles que las sanciones son todavía muy superiores. Pueden ir desde los 100.000 hasta los 250.000 euros si son consideradas graves. Cuando se hagan sobre edificios o bienes municipales, de titularidad municipal. Y aquí también se pueden considerar entre leves que tendrían una sanción de 2.900 euros, pero también pueden llegar a muy graves con una sanción de 30.000 euros. Además, se establece como obligación separar los residuos en origen. Esta ordenanza es más tajante y obliga a los ciudadanos y obliga también al sector comercial o industrial a separar ese tipo de residuos, ya saben, ya sean palásticos, ya sea vidrio, ya sea papel, ya sea orgánica, desde el origen. Existe la posibilidad de sanciones, en función de si se considera leve o grave, que pueden ir entre los 150 o 750 euros. Se abre ahora el periodo de alegaciones para una ordenanza que también recoge la obligatoriedad para las personas con perros de reducir el impacto de los orines en la vía pública, llevar un recipiente de medio litro de agua, mezclada con desinfectante como el vinagre, y vertirlo en los orines. Por otra parte, desde el equipo de gobierno municipal, se ha afirmado que las nóminas de los trabajadores de la Agencia Albaicín están absolutamente garantizadas y que si hubiera algún contratiempo, el consistorio cubriría esa incidencia. La financiación de las nóminas está perfectamente garantizada con la aportación municipal y con los ingresos que tiene también, diríamos, garantizados la Agencia Albaicín, como es los ingresos que le proporciona Dobla de Oro, que son más de 200.000 euros, o las tasas que se cobran por la Casa Zapra. La Abadía del Sacromonte luce ya restauradas sus fachadas principales, con una actuación por valor de 1.100.000 euros, con cargo al Plan Alhambra, siendo la primera obra de envergadura que se concluye en Granada gracias a esta iniciativa de la Junta de Andalucía. Un proyecto que viene a sumar a la recuperación, a la rehabilitación de la Abadía del Sacromonte, que, como saben, es un elemento patrimonial muy importante que tenemos que seguir cuidando, mimando y empujando para ser visitable y para que contribuya también a dinamizar la economía de la ciudad y que sea también un recurso turístico de norma importante que complete la oferta que ya dispone Granada. La Abadía y la diócesis de Granada están trabajando mucho en este patrimonio y nuestra intención es que, al igual que Granada se siente orgullosa de su Alhambra, pues también se sienta orgullosa de su Abadía. Han dado a conocer que se ha llevado a cabo una actuación innovadora con materiales originales para recuperar la fachada de cuatro edificios, el principal, el Colegio Viejo, la Capilla del Bautismo y la Capilla de las Cuevas, con más de 2.500 metros cuadrados de superficie. Se ha hecho una actuación absolutamente integral, tratando, y es lo más importante de resolver, y se han resuelto los problemas de patologías que sufría la piedra y todo el material exterior. Creo que ahora mismo el edificio de la Abadía luce como originalmente. También se ha buscado una solución para un problema que ya era estructural de la hermandad, que, como saben ustedes, cada vez que llegaban después del recorrido tenían que desmontar su paso. Ya la hermandad podrá introducir el paso sin tener que desmontarlo hacia el interior de la Abadía. Hemos acompañado con la sustitución de todas las carpinterías, sustitución o restauración de todas las carpinterías de esas fachadas. Magníficas carpinterías que hemos reutilizado como postigos de las nuevas carpinterías. El Plan Galambra prevé destinar a este tipo de obras, con iniciativa municipal de la Universidad o del Arzobispado, 20 millones de euros en su primera edición, con la intención de que haya una segunda. El viernes 15 de diciembre se celebra la 31ª edición de la Carrera Nocturna de Disfraces. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, ha explicado durante la presentación que esta prueba es sin duda la más singular de las que se celebran en Granada. Todas las carreras del calendario de pruebas populares tienen sus particularidades, pero la nocturna es la más especial de todas. Es el pistoletazo de salida de la Navidad. La novedad más importante es que este año se cambia el lugar de salida y meta, que estará ubicado en el Paseo del Violón. La prueba está abierta a todos los ciudadanos desde los cuatro años de edad. A partir de las cinco y media de la tarde se disputarán las seis carreras para niños y jóvenes de cuatro a quince años. Las pruebas de las diferentes categorías, inferiores, jóvenes, promesas, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete, se disputarán en el Paseo del Violón, con recorridos que van desde los 100 a los 1.600 metros. Los atletas a partir de 16 años competirán en el circuito largo con 4,5 kilómetros de recorrido. La carrera absoluta tiene la salida y la meta en el Paseo del Violón y pasa por Acera del Darro, Recogidas, Puentezuelas, Carril del Picón, Gran Capitán, San Juan de Dios, Gran Vía de Colón, Reyes Católicos, Ángel Ganibet, Plaza Mariana de Pineda, Plaza del Campillo, Carrera de la Virgen, Paseo del Salón, Acera del Darro y final en el Paseo del Violón, donde está la meta. Las inscripciones se pueden formalizar en deportes.granada.org hasta el próximo lunes, día 4 de diciembre. El precio es de 5 euros para los participantes en las carreras cortas y 9 para los participantes en la carrera larga. El Ayuntamiento de Granada activa un dispositivo especial que incluye 1.136 servicios de agentes de la Policía Local para el 1 de diciembre y el Puente de la Constitución, así lo ha informado la alcaldesa de Granada, Marí Fran Carazo. Así, desde hoy viernes, 1 de diciembre y hasta el domingo, día 10, Granada contará con 523 efectivos policiales en turno de mañana, 396 por la tarde y 217 en el turno de noche, cuyas funciones irán desde el control de accesos a las zonas comerciales y el centro de la capital, patrullas a pie de atención ciudadana, cobertura de eventos o controles de velocidad, aforos y control contra venta de drogas. El dispositivo está especialmente activo desde hoy con el encendido de la iluminación de Navidad y durante las jornadas festivas del 6 y 8 de diciembre, cuando se espera gran afluencia de personas localizadas en la almendra central de la ciudad, así como en las calles y comercios aledaños a dicha zona. En cuanto al servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento de Granada, está previsto un mínimo de 25 efectivos en sus distintas categorías y distribuidos en ambos parques de bomberos de la ciudad. La coordinación de dichos efectivos se realizará desde el Centro de Coordinación de Emergencias Regional de Granada para dar respuesta a cualquier incidente que se pueda producir. Por su parte, el Servicio de Voluntarios de Protección Civil movilizará 15 efectivos durante los horarios en los que se prevé una máxima afluencia de personas. A este dispositivo se unen dos ambulancias de soporte vital básico con su dotación correspondiente, en coordinación con el Servicio de Salud de la Junta de Andalucía 061, que en principio estarán ubicadas en la Fuente de las Batallas y la Plaza Isabel la Católica, aunque tendrán flexibilidad para desplazarse donde sea necesario. Además, habrá dos vehículos de intervención rápida que se desplazan por los aledaños de la zona centro y personal a pie dotados con mochilas básicas para actuaciones de primeros auxilios básicos. Este personal estará en todo momento en contacto con el resto de servicios coordinados, bomberos, policía local y 112, al objeto de dar una alarma temprana ante cualquier situación de emergencia que así lo requiera. El Centro de Empleo y Prácticas de la Universidad de Granada ha reconocido la labor realizada por diferentes empresas y entidades en la formación práctica del estudiantado. Esta casa, TG7, la Televisión Municipal de Granada, ha sido reconocida por la labor que se desarrolla aquí con los distintos alumnos, no solamente de la Universidad de Granada, sino también de otros centros educativos. Un premio que recogió el Concejal de Personal y Recursos Humanos, Vito Epíscopo. De esta forma, TG7 se convierte en la gran cantera del audiovisual granadino, al permitir al alumnado de prácticas, no solo procedente de la UGR, sino también de otros centros, tocar, comprobar y convertirse casi en uno más del equipo de la Televisión Municipal, tanto en nuestro plató, como en retransmisiones en directo, así como en la edición de vídeo y sonido. Tengo de grado superior de producción audiovisual, y la verdad es que estuve, sigo los pasos de mi hermano, que también estudió en el Albaicín, y lo mismo que yo. Estoy como un niño chico, dando guartas, cogiendo todo, tocando todo. ¿Qué es lo que te faltaría, qué es lo que te gustaría hacer, que no te termine de dejar el realizador, o tu jefe técnico? Tócate a los botones, ahí en mitad de un programa, tengo ganas de ser realizador de verdad. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, ha pedido a las instituciones y agentes sociales y empresariales que vuelva a reunirse el llamado pacto por Granada que puso en marcha cuando fue alcalde de la ciudad. Así lo ha planteado tras mantener una reunión con representantes de los sindicatos, comisiones obreras y UGT de Granada. Hemos compartido algo que yo reivindico, que a los propios sindicatos lo reivindican, en la recuperación del pacto por Granada. Los sindicatos, los empresarios, la propia universidad, la Diputación, Junta Andalucía, Ayuntamiento, se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, y propiciamos un documento, ese pacto por Granada, que se celebraron las reuniones en el Carmen de los Mártires, y que dio lugar a una serie de puntos de encuentro que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad y de la provincia. Los representantes sindicales han coincidido en el mismo planteamiento que Cuenca, ya que entienden que se trabajaba en un grupo de trabajo que sumaba visiones de las distintas administraciones y organizaciones sociales y empresariales para la búsqueda de soluciones a los problemas históricos que padece la ciudad en materias, como por ejemplo las comunicaciones. En las comisiones obreras lo que pedimos y lo que exigimos es la convocatoria del pacto por Granada, un pacto que nació con la unidad institucional y de los agentes económicos y sociales para conseguir y para impulsar un desarrollo de esta ciudad. Es todas estas cuestiones que no se están sacando en la ciudad, como pueden ser las comunicaciones, con una vez que tarda cada día más, como puede ser el soterramiento o no soterramiento del tren por la ciudad, como pueden ser cuestiones también con el empleo, y es la parte para nosotros más importante que tenía. Cuenca, tras la reunión, ha agradecido el trabajo de los sindicatos por su trabajo, ha dicho en defensa de los servicios públicos, en un momento en el que, según ha afirmado, están siendo atacados especialmente en sectores como educación y sanidad. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia de Obra Pública y la Unión Temporal de Empresas Adjudicataria de las Obras del primer tramo de la prolongación sur del Metro de Granada, UT Metro Churriana, integrada por Acciona, Prodesur e Improna 2010, han suscrito hoy el contrato para la ejecución de las obras de infraestructura, superestructura de vía, instalación de marquesinas y reurbanización del citado tramo entre Armilla y Churriana de la Viga. El presupuesto asciende a cerca de 28 millones de euros, cofinanciado con fondos europeos Next Generation y cuenta con un plazo de ejecución de 21 meses. Una vez formalizados también los contratos de asistencia técnica a la Dirección de Obras y de Control de Calidad, que suman un importe de 1,07 millones de euros, las obras podrán iniciarse en el transcurso del presente mes de diciembre. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha afirmado que con esta firma se avanza un paso más en esta estrategia de actuación para la movilidad en el área metropolitana de Granada, que nos sitúa ya en el inicio de las primeras obras durante el mes de diciembre. A la vez ha indicado que sigue trabajándose en la Consejería de Fomento para la adjudicación del resto de contratos que completan la prolongación, como son el del segundo tramo entre Churriana de la Viga y Las Gabias, y los de las instalaciones y sistemas de la señalización ferroviaria en el trazado completo que ya fueron licitados en los últimos meses. El primer tramo, Armilla-Churriana, tendrá una longitud de 2,7 kilómetros, 2,26 son de vía doble y 0,44 en vía única, que discurren en plataforma en superficie, disponiendo en su parada de origen en la última parada de la línea actual del metro de Granada en Armilla, y concluyendo en el cruce existente de la carretera GR 3304 con la GR 3303, en una zona conocida localmente como La Gloria, una vez atravesado el casco urbano de Churriana de la Vega. En el recorrido habrá cuatro paradas, denominadas San Cayetano, La Paz, Churriana de la Vega y Araguleila, todas ubicadas en el término municipal de Churriana. Con motivo de la celebración del 45 aniversario de la Constitución Española el próximo 6 de diciembre, la subdelegación del Gobierno de Granada ha reconocido el trabajo de seis personas y entidades que con su trabajo, esfuerzo y dedicación han contribuido firmemente en la defensa, promoción y protección de los valores constitucionales. Desde su promulgación en 1978 ha sido y es el marco que guía nuestro desarrollo como país, que ofrece estabilidad y que garantiza los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. La Constitución Española nació con la vocación de reconocernos en nuestra diversidad cultural y territorial, pero también con el objetivo de dotarnos de libertad y de derechos. Fue la norma que hizo posible contar con un modelo social y democrático homologable al resto de los países europeos. Son estos valores los que nos hacen reconocer hoy el trabajo de seis personas y entidades que con su esfuerzo y dedicación han contribuido firmemente en la defensa, promoción y protección de los valores constitucionales. El trabajo del Catedrático de Medicina Legal y Forense José Antonio Lorente. En un acto que ha tenido lugar en la sede de la subdelegación se ha premiado el trabajo del Catedrático de Medicina Legal y Forense José Antonio Lorente, de Proyecto Hombre Granada, la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional, la Unidad Aérea de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada y los proyectos El Catastro de la Ensenada en el Baranco de Poqueira y Geas Mujeres que Estudian la Tierra. Caritas Diocesana de Granada se suma a la campaña confederal Esta Navidad Tú Tienes Mucho que Ver y lanza una invitación expresa a la colaboración económica para sostener el trabajo de lucha contra la pobreza y continuar acompañando a las personas más vulnerables. A través de esta iniciativa, Caritas invita a ver la Navidad que no vemos, la que vive en 3 millones de hogares en España bajo el umbral de la pobreza severa una vez que consiguen pagar los gastos básicos de la vivienda y los alimentos. Según el informe de Ingresos y Gastos, una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida el aumento de los costes de los suministros energéticos o la crisis inflaccionaria continúan poniendo a prueba la capacidad de los hogares para hacer frente a gastos esenciales como la alimentación y la vivienda. Así lo refleja el análisis de actividad de Caritas Diocesana de Granada en 2022, donde el 42% de la población atendida ha tenido dificultades para pagar el alquiler o las facturas de suministros y 8 de cada 10 han tenido que reducir el gasto en alimentación como estrategia de afrontamiento y subsistencia. La campaña de Navidad es, junto a la del Día de la Caridad, Corpus Christi, una de las dos ocasiones del año en las que Caritas lanza a toda la sociedad una invitación expresa a la colaboración económica para sostener así el trabajo de lucha contra la pobreza que realizan las 70 Caritas Diocesana de todo el país. La colaboración privada es uno de los pilares que permite a Caritas desarrollar su misión y ofrecer oportunidades de vida digna a millones de personas en situación de gran vulnerabilidad dentro y fuera de nuestro país. En el último ejercicio, Caritas destinó 6,8 millones de euros para ayudar en la diócesis de Granada a 7.216 personas con problemas crecientes de desempleo, ingresos, vivienda y salud mental. Las donaciones se pueden realizar de manera presencial en la propia sede, en la calle Doctor Azpitarte número 3, también a través de la página web en caritasgranada.org o mediante un bizum con el código 02-255. Gracias. 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 Y esta es la iluminación navideña de este año para la ciudad de Granada. Luces, motivos, decorativos, imágenes en tres dimensiones donde podrán hacerse fotos en esta ciudad de Granada. Y con esta alegría terminamos TG7 Noticias. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.